Hola amigos, hoy empezamos una balda nueva y es una balda que creo que va a llevarnos un tiempo largo porque aquí hay obras a las que les tengo mucho cariño algunas son super heroicas de pijameo pero que se salen de los estándar y otras son independientes pero que son mis favoritas quizás así que ya os digo que va a ser un vídeo largo y en esta balda vamos a estar bastante tiempo pero bueno, empezamos y empezamos con para mí una obra maestra el Supreme de Alan Moore ¿Qué es Supreme? Pues Supreme es un trasunto, empezó siendo un trasunto de Superman claramente es el trasunto de Superman del universo extreme de la editorial de Rob Liefeld y al principio era un Superman con el pelo blanco y cabreado con muy mala leche los dientes apretados y tal típico de Rob Liefeld de los cómics de aquella época y de esta tuvo una serie en los 90 de 30 números o algo así pasó sin pena ni gloria, cayó olvidado y cuando Alan Moore empezó a colaborar con él pues se interesó por este personaje porque Alan Moore ha tratado muy poco a Superman ha tenido dos, ha escrito dos de las historias que todo el mundo pone como lo mejor del personaje que son las que escribió en los 80 que fue del hombre del mañana y aquella otra de para el hombre que lo tenía todo yo lo considero buenas historias pero no obras maestras esto sí es una obra maestra, al menos para mí aquí Moore coge el concepto de Superman pero no el concepto básico de alguien extraterrestre que viene o no aquí coge todos los conceptos que acompañan al personaje desde la edad de oro hasta la actual pasando por la edad de plata la criptonita de varios colores bueno, el equivalente a la criptonita que se llama Supremium los diferentes los diferentes enemigos chorrescos la superfamilia con supergirl el equivalente aquí el superperro, supercaballo todos esos conceptos que la mayoría de guionistas y muchos de los lectores consideran ridículos y que no tienen sentido hoy día pues él los coge y crea una mitología con sentido una mitología que encaja y crea para mí una obra maestra porque además utiliza elementos de metalenguaje dentro del cómic que estás leyendo el cómic y la misma vez los personajes están hablando del propio cómic y lo intercala con aventuras del personaje en el pasado que luego tienen su efecto en el presente esas aventuras son dibujadas por artistas clásicos que hacen un contraste bastante fuerte pero aún así interesante con los artistas noventeros con muchos de los que participaron aquí pero bueno, os voy a enseñar algunas páginas bueno, antes de seguir esta edición en España estuvo o está maldita porque es de los 90 de finales de los 90 principios de los 2000 si no recuerdo mal intentó ser publicada por la editorial DUDE Comics que los más viejos del lugar recordarán se convirtió en un chascarrillo en el mundillo el mes que viene Supreme porque los chavales Andrea Parisi y su compañero que eran los editores de esa editorial pagaron los derechos a Rob Lieser pero él nunca llegó a mandarle el material para publicarlo entonces constantemente en sus otras colecciones en el correo decían y el mes que viene Supreme pero nunca llegó a ser publicado al menos por esa editorial fue publicado finalmente por Dolmen Dolmen antes de acertar de pleno en su publicación de cómic europeo y de tiras clásicas americanas él lo intentó con todo intentó cómic español original con nuevos autores intentó cómic de superhéroes hasta que dio con la tecla estuvo probando y fallando muchas veces y esta fue una de las pruebas que hizo sacó esta colección en ya sabéis en rústicas de dos grapas eran típicas de aquella época Norma las puso de moda y antes de ellas cinco y las portadas menos esta de Rox de Alec Ross que es una maravilla no entiendo cómo puede haber gente que es hater de Ross el resto fueron hechas por un chaval que estaba empezando y que no reconoceréis ahora pero que si os digo Daniel Acuña pues probablemente se os suene bueno ya entrando en faena empezamos con un algo que se ha perdido hoy que es poner en contexto un artículo sobre la obra sobre la creación sobre el autor muy bueno y con bocetos de Alec Ross de los personajes y empieza la obra no invalidando todo lo que hubo antes el personaje sale de un planeta que descubre que ha sido una creación de uno de sus enemigos un planeta falso en el que ha vivido todas las aventuras de la etapa image de los cómics de los 30 números anteriores ya de por sí eso es algo que a mí me gusta no invalida nada no por supuesto empieza de cero pero no tratando a los lectores como tontos como bueno te has comprado los otros 30 números eso ni existe ni hago referencia a ellos ni nada simplemente con una sola página dice oh ese planeta en el que pensaba que era la tierra era un planeta falso y todo lo que he vivido allí no es cierto y pasa a las auténticas aventuras con lo cual es una forma elegante de dejar atrás el pasado y empezar de cero pero sin tratar de imbéciles a los lectores que se compraron los otros cómics con toda su buena fe el dibujo empieza siendo noventero no recuerdo todos los autores este primer número es Joe Bennett y luego tiene unos interludios de pasado que es Rich Bage Rich Bage seguro que lo conocéis de From Hell también con Alan Moore y con otras obras como El Uno y esas cosas pero mira aquí lo tenéis es un dibujo que trata de imitar a los de los dibujantes de la Edad de Oro y bueno aquí Supreme llega a la tierra y empieza a vivir sus aventuras pero nada más en el primer número se encuentran copias o versiones mejor dicho de él mismo a los que él considera enemigos y eso bueno aquí tenemos incluso una versión de Super Ratón todas cosas muy locas que estas cosas son las que se veían en la Edad de Oro le convence de que no son enemigos y las llevan a un lugar la Ciudad Suprema o algo así y aquí empieza a meter conceptos que luego también utilizaría en Tom Strong esos conceptos de que el personaje existe en muchos universos paralelos o mejor dicho que no son universos paralelos es cada vez que hay una revisión del personaje en los cómics se crea una nueva continuidad pero la antigua no se invalida sino que permanece aquí en esta especie de ciudad entonces todos los personajes trasuntos que ha tenido Superman este Superman de piedra enorme el Super Ratón la mujer Superman todos esos están en esta ciudad gobernados por un rey el primero de todos el Superman de la Edad de Oro bueno Supreme de la Edad de Oro y este concepto que me parece brillante porque de nuevo mantiene da una sensación de continuidad una sensación de que las diferentes versiones que ha tenido el personaje a lo largo de la historia desde el primer Superman que simplemente daba saltos y mataba incluso hasta la actualidad que todas tienen su vigencia nos explican el origen de esa ciudad nos explican que es bueno aquí tenemos el Supreme de los años 2000 todos los personajes y en la segunda parte nos vuelve a su pueblo a su Smallville digamos y aquí recuerda su origen como surgió pero todo esto ya dibujado por Rick Beige conforme avanza la colección se van abriendo nuevas tramas y aparecen nuevos personajes en la ciudad esta que os digo sigue teniendo presencia pero cada vez hay más páginas dedicadas a aventuras del pasado y en esas aventuras aparecen personajes que son trasuntos de los clásicos aparece un Batman y un Robin aparece una especie de Liga de la Justicia no como se llaman estas la región de superhéroes un montón de personajes trasuntos de los clásicos y de aventuras pero por ejemplo esto es de la JSA toda la vida aventuras inspiradas en la edad de oro y más adelante en la edad de plata Rick Beige hace aquí un dibujo muy bueno y adaptado a cada momento a cada situación por supuesto Superman tiene una super familia y aquí introducen al cripto de esta versión que es un dálmata y a la Supergirl el dibujo de Joe Bennett ya veis que es muy muy noventero al que al que tenga fobia este tipo de dibujos como Parker probablemente le sea difícil leer estos cómics pero a mi no me molestan y lo compensan con estos dibujos que de verdad parecen sacados de un cómic de los años 40 las aventuras se suceden aparecen personajes aparecen enemigos y se va creando una mitología alrededor del personaje una mitología muy grande luego llegamos a bueno aquí tenemos el trasunto de Batman o del Doctor Medianoche algo así y hay momentos de auténtica genialidad a ver si encuentro el número en concreto en el que el personaje la identidad secreta de este de este superhéroe aquí es un es un dibujante de cómic y tiene que reunirse en un momento concreto con la guionista con la nueva guionista para ver a la nueva dirección de la serie aquí aquí se produce un salto gráfico importante porque dejamos atrás al dibujante noventero típico y nos encontramos al dibujante de Tom Strom que luego colaboraría con Chris Spruce luego colaboraría con Alan Moore en esa serie este número este número es genial porque es narrativa meta punto por punto empiezan a intentar crear una nueva línea argumental del personaje siendo porque ella es la guionista de los cómics de este personaje entonces están hablando de lo que haría y cómo se comportaría pero a la misma vez que están hablando él él es el personaje de verdad entonces hablan de una escena en la que él visita a su novia ella no sabe que él es el personaje es Supreme y hay un momento en el que parece que van a en fin no lo voy a que parece que van a llegar a algo pero no quiero contar exactamente qué va a pasar porque es muy divertido y muy sorprendente Moore es un genio y la serie acabó en este número en el que hay una no sé un gran conflicto una gran batalla esto se vuelve a ser noventero otra vez este personaje que es un trasunto de Grant Morrison es buenísimo es muy divertido acabó aquí porque por problemas de derechos Rob Liefeld dividió la serie en dos partes y la segunda se la licenció a otra editorial española Recerca que no se puso de acuerdo con Dolmen y sacó su propia edición de Supreme El Retorno de nuevo en formato prestigio de tapa blanda pero en un formato en un tamaño un poco más pequeño ¿qué ocurre aquí? aquí una vez que nos ha presentado todo su universo hemos tenido aventuras nos ha presentado su familia aquí se mete ya en conceptos más meta en homenajes a situaciones y a personajes de la época y nos damos cuenta de que aventuras intrascendentes que parecía que simplemente daban un trasfondo al personaje las aventuras de la edad de oro me refiero a las que estaba dibujada por Rhys Beige poco a poco van afectando al personaje en el presente el dibujo es muy bueno seguimos con el dibujante de Tom Strung crisis plus y luego vemos otros por ejemplo aquí vemos otros homenajes vemos otros enemigos que son remedos de los clásicos esto también es un concepto de la edad de oro el reverso o el superman malo en fin tenemos también la zona fantasma que aquí es la zona de los espejos el final el final es una maravilla el final es un homenaje a el más grande creador de cómics de la historia a Jack Kirby a ver dónde está bueno hay aquí un artículo entrevista estas cosas se han perdido en los cómics de hoy estos artículos este texto es explicativo para poner en contexto todo esto se ha perdido pero el último número es un homenaje a Kirby maravilloso quien sea fan de Kirby o simplemente fan de los cómics superiores no lo puede perdérselo estas cosas están descatalogadas por supuesto pero esta parte en concreto el retorno está en bibliostock creo que está 7-8 euros completa y la otra es fácil de encontrar relativamente fácil en segunda mano también hay dos tomos en tapa blanda que saco de bolsillo si lo recuerdo mal pero son de un formato reducido yo creo que no le hacen justicia al dibujo ni a la obra casi nos hemos comido bueno un poquito más esta Ruth de Mark Waite Mark Waite y Jackson Geith ¿qué es esto? pues esto es un cómic mi cómic favorito de la editorial Crosshem ¿qué fue Crosshem? Crosshem fue una de las editoriales que salió de los 90 bueno final de los 90 principio de los 2000 de nuevo volvemos a decir que todo el mundo tiene una idea o un concepto negativo de esa década pero esa década fue la que dio lugar al mercado que disfrutamos hoy día montones de series de editoriales independientes cientos de series independientes de diferentes temáticas pues todo eso tiene su origen en los 90 donde los creadores se dieron cuenta de que podían crear sus propias series sin necesidad de contar con Marvel y DC y esta Crosshem fue un intento más de una nueva editorial que tuvo éxito en sus inicios pero como siempre la ambición y la mala gestión pues acabó hundiéndola pero el concepto era muy bueno y tuvo series interesantes y algunos de los dibujantes y guionistas que hoy día lo petan empezaron aquí en este caso en concreto esta serie es una especie de bueno una especie no es un Sherlock Holmes en una ciudad victoriana con un pedazo de dibujo de Butchguide o GIF o como se llame tiene alguna peculiaridad como que hay una especie de gárgolas una especie de gárgolas que forman parte del paisaje están vivas pero realmente se puede leer perfectamente como un cómic de detectives de Sherlock Holmes de la época en la que tenemos al personaje que es el más inteligente observador detective al que le encargan casos y a su ayudante en este caso una mujer muy atractiva que guarda un secreto en cada tomo nos cuentan una historia un misterio que ha de resolver pero a la misma vez hay una especie de trama que va de uno a otro hay una especie de enemiga por detrás me gusta mucho me resulta muy entretenido muy buen dibujado y te mantiene totalmente pegado a la historia que pasará como en los giros de guión si te gustan los cómics o las novelas de Sherlock Holmes con el detective y el observador que se da cuenta de los detalles etcétera te va a gustar esto también y bueno Mark White hace un buen trabajo aquí pero de verdad que el dibujo un dibujo clásico pero dinámico detallista aquí yo creo que Jackson Gates hace el trabajo de su vida la serie continuó cuatro o cinco tomos más pero el cierre de editorial pues le abocó al cierre también luego Marvel la retomó de nuevo años después con el mismo guionista pero no llegó a tener éxito tampoco le pusieron mucho interés y mucha promoción se puede encontrar saldada también y es muy divertida no quiero que se quede solo en dos lo siguiente ajá esto la prueba de que los 90 es el origen de algunas de las mejores series que disfrutamos en el 2000 Stormwatch Stormwatch es una serie de la factoría Wildstrom de Jim Lee mucha gente lo considera pues un ejemplo claro del desastre de los 90 pues no por supuesto al principio fue la serie estándar en la que era una especie de trasunto de los Vengadores un grupo de las Naciones Unidas que se encargaba de mantener la paz con dibujantes noventeros tramas la verdad es que no muy buenas no muy profundas personajes de dientes apretados pero a la altura del 30 o por ahí llegó un guionista que se llama Warren Ellis Warren Ellis que no era una estrella todavía que era un buen guionista pero que todavía no había creado sus mejores series su Planetary su Authority y precisamente aquí tenemos el origen de Authority tú puedes escoger Authority y leerla desde el primer número y enterarte de todo pero sin embargo no te explican dónde está el origen de los personajes de dónde sale Jenny Sparks Apollo Midnighter algunos de los enemigos sobre todo en la parte primera la parte de Ellis esa realidad paralela de Albion ese John Cumberland que nombran de vez en cuando esa gente quiénes son yo recuerdo yo recuerdo que cuando la leía en grapa en su tiempo en Planeta esas cosas pensaba que guionista las había las nombraba para crear trasfondo pero no son personajes y son situaciones que aparecieron aquí en esta serie son cinco tomos sacó Planeta en su momento y empieza desde el número uno de Warren Ellis en el que desmonta lo que era el grupo el fin de una era desmonta lo que era la autoridad hasta entonces se queda con un esqueleto de antiguos personajes Bendix que era una especie de Nick Furia digamos el que manejaba el cotarro pero se deshace del resto y crea todo un trasfondo de como lo que a él le gusta de operaciones secretas internacionales de conspiraciones mucha sangre muchas muertes de hecho esto concluyó en un crossover con los aliens en la que no queda ni uno como quien dice y aquí es donde salen por primera vez Jenny Sparks United, Apollo el Doctor todos esos personajes aparecen en esta serie tienen su origen aquí y aquí te interesa sus motivaciones y sus el dibujo como veis es noventero pero cambia bastante cambia bastante de dibujante cada vez a mejor aquí te cuenta el origen de John Cumberland aquí te cuenta el origen de Albion de esa realidad alternativa que luego vimos en Authority y conforme pasa la serie los dibujantes van mejorando hasta que llegamos al último tomo que hay un tal Brian Gitch al dibujo esto es justo antes de que empezara Authority ya vemos que el dibujo no tiene la calidad que luego llegaría a tener pero aún así muy disfrutable y con tramas que te enganchan desde el principio nada trascendente pero sí interesante muy bien narrado y con ideas muy locas ideas muy muy de él es muy difícil encontrarla completa mira aquí tenemos ya a Apolo aquí tenemos al resto de personajes de Wallström tenemos a los Gintreze bueno es un difícil encontrar los cinco tomos completos pero si se encuentran suelen encontrarse saldados así que yo lo recomiendo y sobre todo si te ha gustado Authority no te voy a decir que es imprescindible pero es muy muy recomendable una curiosidad como planeta no tenía los derechos de los aliens para explicar lo que había pasado en cierto momento tuvieron que hacer un resumen de un crossover que hubo en fin es gracioso nada más como he dicho no es imprescindible si muy recomendable sobre todo si te gusta Authority es más que recomendable y 21 minutos para tres obras la verdad es que hoy nos hemos colado el siguiente día seguiremos hablando de algunas obras super heroicas que se salen digamos de la norma y de algunas de mis obras independientes favoritas Grendel pero Grendel Tales en este caso que es algo muy diferente Cenozox Tales que probablemente tenga el mi dibujante favorito de toda historia y algunas cosillas más venga un saludo y nos vemos la semana que viene o nos escuchamos